¿Qué se diría a la tripulación de un gran navío que en la más violenta de las tempestades y en un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? Estas palabras retumbaron en 1913, hace 100 años en el Senado de la República, e hicieron eco por todo el país. Fueron también las palabras que condenaron a muerte a uno de los hombres más ilustres, más íntegros que ha tenido Chiapas y México, don Belisario Domínguez Palencia. El 7 de octubre de 1913, a las 11.30 de la noche, agentes de la policía reservada, que era un cuerpo de la dictadura de Victoriano Huerta, cuya especialidad era perseguir y eliminar a los enemigos del gobierno, detuvieron al senador Belisario Domínguez. Los sicarios llegaron al Hotel Jardín, pero se equivocaron de puerta. Entonces, don Belisario se percató y salió de su habitación para decirles, señores, es a mí a quien busca. Lo apresaron y lo condujeron al panteón de Coyoacán. Ahí lo torturaron, le cortaron la lengua y luego lo asesinaron a balazos. Eran días oscuros de la República. El país se encontraba bajo un cielo ensombrecido por bandadas de sopilotes. Pero Belisario dio luz y esperanza. Hablar del senador Chiapaneco se convirtió en referencia a la valentía. Su legado tiene que ver con levantar la voz cuando el silencio se generaliza, con recuperar dignidades perdidas y defender a las instituciones cuando éstas están en riesgo. Don Belisario Domínguez sabía que la verdad siempre tiene sus riesgos. Y él no esperaba que el Senado liberara a la patria del dictador, pero sí que con su voz se liberara la palabra.